Ricardo, me dicen también que las fotos en blanco y negro de este celular salen fantásticas Claro, es muy interesante, recordemos que este equipo tiene una cámara color retro blanco y negro a diferencia de otras soluciones de doble cámara en el mercado entonces cuando nosotros habilitamos el modo monocromático realmente estamos hablando de que la fotografía es tomada con una cámara blanco y negro en los demás equipos, todo esto es simulado con escalas de grises yo puedo obviamente dentro de la fotografía tomada blanco y negro habilitar otras cosas como por ejemplo el modo profesional, aquí lo tenemos desplegado si no quiero el modo profesional puedo tener la fotografía automática pero puedo habilitar o deshabilitar los efectos de enfoque entonces estos van a estar persistentes dentro de la fotografía blanco y negro también perfecta perfecta Gracias por ver el video.